Este vídeo es sobre los regalos de los Reyes Magos estas Navidades, las del 2013 que ya estamos en el 2014, pero bueno, primero deciros que feliz año nuevo espero que la Navidad haya sido muy chula y que os hayan traído muchas cosas Papá Noel y los Reyes Magos y bueno, pues este es el séptimo episodio de que llega Navidad y os traigo los regalos de los Reyes Magos Entonces, bueno, hay cosas que son de scrapbook y hay otras que son como ropa, colgantes y cosas así Entonces, a lo mejor hay alguien que pues se suscribió a mi canal porque quería que fuera de scrapbooking pero tengo que decirle que ahora vais a tener un vídeo de scrapbooking a la semana igual que antes pero a lo mejor siempre tendréis un vídeo de scrapbooking a la semana pero a lo mejor ahora hago como tags y cosas así no solo va de scrapbooking el canal Entonces, bueno, pues ahora dicho esto, vamos a empezar con lo que me han traído los Reyes Magos lo que me han traído en mi casa primero vamos a empezar con lo de manualidades y me ha traído estos imanes me ha traído dos paquetes porque pues un paquete lleva verde y rosa y el otro azul y verde y como pues para tener los tres colores pues me he traído dos paquetes supongo yo después este paquete que lleva unas gemitas así grandes, moradas, corazones rojos, óvalos azules, cuadrados plateados más corazones rositas, que esos corazones rositas son más pequeños que los corazones rojos y circulitos más pequeños de multicolores un montón de colores después unas figuritas de fieltro que me ha traído llevan dos de gato dos de perro dos de mono cuatro patitas de perro y cuatro patitas de gato después un paquete igual de figuras de fieltro en este caso son cupcakes y un paquetito con figuras de goma eva de diferentes colores que son como corazones y eso es todo lo de manualidades después de ropa me ha traído en el mismo envoltorio de regalos en el mismo se podría decir regalo y va esta camiseta de tirantes que tiene más larga la espalda que la parte de delante y esta camisa ya os digo que iban todo en el mismo regalo haga cuadros así y yo creo que iba todo en el mismo regalo porque va esto va debajo de la camisa creo que será así y después esta camisa o sea esta este jersey color azul turquesa y bueno pues con los detalles de aquí un triángulo muy chulo y un colgantito que esto ya no es de ropa de ropa ya está un colgantito que se me ah vale ya que se me había liado un colgantito que mirad que bonito es es una bolita es de plata de primera ley es lo que ponía en la bolsita por lo menos y es pues como veis muy pequeño para pues que te quede aquí y me gusta mucho después en casa de mi ya ya me ha traído un collar este collar que es bastante largo a mi me gustan más los collares largos que cortos pero bueno este es cortito pero tampoco pasa nada y es de esta muñequita que me encanta también que es como una adita y aquí ya terminaría el vídeo pero como en mi familia hemos hecho el amigo invisible pues os voy a enseñar los regalos que a mi me han hecho del amigo invisible primero esta mascarilla para el pelo de Pantene repara y protege ayuda a reparar el daño de dos meses en dos minutos para cabello normal y normal tirando a grueso y este está para acá que me encanta súper suave y bueno pues eso esto es lo que me han traído y lo que me han regalado los reyes magos y mi familia en el amigo invisible deciros que paséis un buen año como ya he dicho al principio y que bueno que os vaya bien volver a empezar otro trimestre más pues en el instituto o en el colegio que os vayan bien las notas y eso nada espero comentar suscribiros y nos vemos en la próxima adiós gracias